Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Damos inicio a esta sesión para Pisces, semana 49 de 2022. El cansancio no te debe ganar, sobre todo cuando hay tantas cosas por hacer y tantas responsabilidades. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Yo puedo entender que esto te esté ocurriendo porque pareces haber perdido de alguna manera el rumbo. No porque lo hayas perdido en verdad, sino es la sensación de haber sido abandonado por una persona importante. Que supuestamente te guiaba, te mostraba el camino, te daba luz, en fin. Te indicaba los pasos a seguir, pero parece que ya no se puede contar con esta persona. Ahora, la idea es que no tengas este tipo de dependencias. La idea es que puedas lograr estas cosas y más por tu propia cuenta o incluso cambiando de gente. ¿Cómo se logra esto también? Teniendo un plan claro. Algo por escrito, algo que todos puedan ver, que no sea solamente producto de la genial interacción con una persona iluminada que te guiaba. Esa no es manera de llevar un negocio, ¿no? Y es más que evidente. No necesita demostración, pero a veces nos confiamos demasiado en la buena suerte que tenemos de que nos toque gente brillante, encantadora, con una serie de virtudes más, ¿no? Esto tiene que hacerse lo más impersonal que se pueda. No como término peyorativo, sino como necesidad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Cuando comprendas el lugar que ocupas en la vida de esa persona, todo cambiará. Te hablo de amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. ¿Y esto por qué? Porque eres más importante en su vida de lo que crees, de lo que te parece, de lo que según tú ciertas cosas indican, ¿no? Parece que has llegado a calar hondo en su ser, pero no estás aprovechando eso. O sea, estás dejando pasar una brillante oportunidad de ser feliz porque no estás valorando adecuadamente tu impacto en los demás, lo bueno que tienes para entregar. Es más, hasta pareciera que te parece poco lo que ofreces y no es así, ¿no? Es más, ya te digo, ya hay una persona impresionada, una persona que lo daría todo por tener algo contigo, pero tú ahí, sin darte cuenta, y cierto es que esta persona quizá no ha hecho el esfuerzo suficiente como para que te des cuenta de la realidad, ¿no? Pero, oye, ayúdale un poco, ¿no? Comienza por confiar en tu capacidad de amar y ser amado. Nunca como ahora la unión hará la fuerza. Te hablo de trabajo. Y esto, no solo en un sentido, llamémosle, sindical, ¿no? De organización para reclamos y lucha por reivindicaciones. No, no, no solamente hizo que también, sino porque se necesita cumplir con algo que solamente funcionará bajo una mística de equipo, con mucha cohesión, con unión de voluntades, ¿no? Una situación en la que todos ganan porque es así, ¿no? Esto lo entiende también la superioridad, los jefes quienes toman las decisiones, en fin. Solo que tienen temor de que la cosa se vaya por otro lado. Pero, bueno, cada quien defiende sus intereses, ¿no? Y tú, bueno, pues tienes que defender los tuyos junto con tus compañeros de labores, ¿no? Al final todos ganarán, ¿no? Quien no se dé cuenta de esto es porque, bueno, sufre de una miopía corporativa tremenda y eso quizá no tenga solución, ¿no? Si el viaje que significa estar juntos se hace con alegría, oye, nada puede salir mal. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. En toda circunstancia, incluso en las más adversas, hay que estar siempre contentos por el solo hecho de estar vivos y estar juntos. Ya está. Puede sonar simplista, pero no sabes cuán potente y poderoso puede ser eso, ¿no? Como un mantra que deben repetir permanentemente para superar todo lo que venga. Cualquier adversidad, cualquier cambio, cualquier giro brusco del destino. Eso les preparará para todo. Entenderlo es vital porque parece que como que al inicio estaban en una suerte de nebulosa, en un mundo de demasiada ilusión, de cierto nivel de irrealidad. Qué bueno, también es parte de la vida, ¿no? No está mal eso, pero es mejor que el amor se fundamente en cuestiones más realistas. Eso lo van a necesitar porque vendrán golpes, vendrán choques, vendrán obstáculos. Y si se caen, si se rinden, pues mira, ¿de qué estamos hablando, no? Yo te diría incluso que tu pareja puede apoyarte más de lo que tú crees. No le subestimes. No infravalores su aporte porque te equivocarías por completo. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.